¿Qué es el Mentidero? Hoy en nuestro Mentidero tenemos el gusto de acoger nuevamente a Andrés Amorós, ya lo habíamos tenido una discusión con él hace algún tiempo sobre la literatura y los toros y esta vez vamos a hablar de Andrés Amorós o más bien de un libro de Andrés Amorós que es La Inteligencia del Toreo de Marcial Lalanda a Vargas Llosa. No vamos esta vez, lo aseguro y lo prometo Andrés, no vamos a presentarlo pero recordar que es catedrático de literatura española en La Complutense y que es escritor, tiene muchísimos libros, ha tenido muchos canos, pero hoy nos vamos a centrar sobre su último libro que es La Inteligencia del Toreo. Y Andrés, agradeciendo que compartas con nosotros estos momentos, mi primera pregunta es obvia, ¿puedes explicar por qué ese título, La Inteligencia del Toreo? Ah, sí, el título. Bueno, vamos a ver, mira, yo soy bastante malo para los títulos, poner bien un buen título a un libro y que sea llamativo, pero a la vez que no sea un cuento que responda a la realidad, pues me parece muy complicado y yo no había pensado en principio en este título. Fíjate, yo soy más, quizá más tímido y había pensado, pues algo así como conversaciones con maestros del toreo. Entonces, hablando con el editor, con David del Paseo y el Paseillo, que es la colección taurina, me dijo, hombre, vamos a buscar algo que sirva de unidad, porque estos son conversaciones históricas que yo he tenido hace años sin querer cambiarlas con muchos viejos maestros del toreo, Marcial Alanda, Pepe Luis, Manolo Vázquez, Paco Camino, llegando hasta hoy, hasta Vargas Llosa. ¿Y cuál sería el hilo común? Y a él le llamó la atención una cosa, dice, es que todos insisten, insistes tú también, en una cosa que es la inteligencia. Y bueno, me di cuenta, claro, el lector nota lo que tú no te das cuenta. Evidentemente, uno pregunta también por lo que le interesa a uno y ellos contestan. Y efectivamente, mira, hablando claramente, yo es que estoy un poquito cansado de una serie de personas que escriben sobre toros y todo lo que hablan es el duende, la magia, lo inefable, lo indescriptible, Dios ha bajado sobre la tierra, el tiempo se ha detenido, y está muy bien, sí, claro, pero todo sirve para cualquier torero. Y en cambio, no solo en el toreo, yo me acuerdo, mi maestro Damaso Alonso se plantea en un libro, Poesía Española, Ensayo de Métodos y Límites Estilísticos, la poesía es inefable o no. Es decir, ¿es fable o es inefable? ¿Se puede hablar de toros? Pues claro que se puede. ¿Se puede hablar de arte? Pues claro que se puede. Ahora, se puede hasta cierto tope, hasta cierto límite. Luego llega un momento que el arte es incomprensible. En fin, yo pongo el ejemplo San Juan de la Cruz. Pues yo puedo contar, claro, quién era y por qué escribe, qué obras tiene, qué temas tiene. Y luego llega un momento en que ya dices, es que esto dejando su cuidado sobre las azucenas olvidado. Bueno, eso ya es un misterio poético. Pero antes de eso hay muchas cosas de las que se puede hablar. Entonces, me llamó la atención que todos estos toreros, que son unos de una línea más mandones, por decirlo así, de cabeza, otros más artistas, todos insistían, cuando yo les preguntaba, claro, que para ser torero hay que ser inteligente. Bueno, y esto es una cosa de sentido común. Primero, yo creo que hay que ser inteligente para todo la vida, para cualquier oficio, cualquier profesión. Ahora voy a sacar un libro sobre refranes y ahí hay refranes, pues un poquito groseros, que hasta para ser prostituta conviene ser inteligente. Bueno, pues evidentemente para ser torero más aún. ¿Por qué? Porque tienes delante un toro bravo. Un toro bravo que en contra de lo que creen los animalistas, que en general tienen muy poquita idea, no es el pobrecito animal. Es un animal peligrosísimo, complicadísimo. Es un misterio cuando aparece. Y además es un misterio cambiante durante la lidia. Entonces, claro, ser inteligente. Ante todo, para ver las reacciones del toro. Pero para verlo rápido. Porque, claro, a la larga todos somos más o menos listos. Pues pensamos, oye, cuando hablé con este la semana pasada, si yo le hubiera dicho, ¿cómo hubiera quedado? No, no. En el toreo no puedes decir, ya luego lo pensaré. Hay que decidir instantáneamente, ver muy claro, muy rápido y tomar decisiones acertadas o equivocadas. Y eso el aficionado, un poco experto, dice, oye, ¿por qué lo torea así? ¿Por qué en este terreno o en otro? ¿Por qué comienza la faena por alto o por bajo? ¿Por qué alarga los pases? Bueno, es un juego de la inteligencia. Luego, sobre eso, naturalmente, se construye el arte, es decir, la belleza, la personalidad de cada uno. Pero sin inteligencia te va a ir bastante mal en el toreo. Entonces, lo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, nuestro queridísimo, porque tú también has escrito un libro de este tipo. Y ahí aparece el mismo torero, Pepe Luis Vázquez. Mira, Pepe Luis, que tiene la fama de ser, pues, un torero sevillano, artista, que toreaba muy bonito. Nada de eso. Tú hablabas con él, era un torero de una inteligencia natural extraordinaria. Otra cosa que yo subrayo, la mayoría de los toreros con los que yo he tratado, grandes toreros, no habían estudiado casi nada. Bueno, porque desde muy chicos empezaban a torear, pero tenían inteligencia natural. Y Pepe Luis me decía, pero con toda sencillez, yo es que en mi vida no recuerdo haber estado aperreado con ningún toro. Tú fíjate qué cosa tremenda es. Incluso con los miuras. Claro, su amigo, claro, toreaba los miuras. Pero ser capaz de entenderlos y de no estar aperreado, luego estás más o menos feliz, más o menos artista, según el toro, según el día, pero entonces la inteligencia es absolutamente fundamental. Y de esto, claro, ¿quién puede hablar? Pues pueden hablar, podemos hablar todos. Un buen aficionado, perdona, como tú, modestamente yo también podemos hablar. Pero claro, los profesionales son los que más pueden hablar. Y normalmente el profesional, además, le interesa muchísimo hablar de aspectos técnicos, concretos. Igual que a un pintor, pues le apasiona hablar del lienzo que usa y de los colores y de los pinceles. Pues claro, y si yo soy escritor, pues me apasiona cómo escribo. Y si escribo a mano o a máquina o en ordenador. Y, en fin, los detalles técnicos. Entonces, yo creo que escuchar a los maestros de un arte, pues es algo muy, muy importante. Y entonces, además, esto forma parte de la historia de la tauromaquia, claro. Absolutamente. Inteligencia fundamental, lo que acabas de decir. Inteligencia rápida. Tiene que ser rapidísima. O sea, que hay un... Y tienes que pensar en la cara del tono. En el momento... Lo cual es muy complicado. No, me lo asplas todo. Bueno, ¿sabes la anécdota que yo siempre la recuerdo de Manolo Vázquez? Que era tan amigo mío como sabes, ¿no? Entonces, Manolo, igualmente, no había estudiado casi nada, pero tenía una inteligencia natural muy grande. Y claro, también les pasa que a partir de un cierto momento, pues no solo empiezan a triunfar, triunfan en el toreo y se van abriendo a otros mundos culturales, sociales, artísticos. Muy bien. Entonces, me contaba Manolo, que tenía yo mucha confianza con él, que un día fue a Sevilla, don Severo Ochoa, y dio una conferencia. Una conferencia sobre el método científico. Cómo trabajaba él. Y contaba, bueno, que muchas veces era un trabajo muy arduo, porque iniciaba un experimento y no salía, y había que volver atrás, y pararse, y reiniciar de nuevo y buscar otro camino. Y Manolo Vázquez le estuvo dando vueltas en la cabeza a todo esto, me contaba él, esa noche. Y al día siguiente fue a ver a don Severo, al Hotel Alfonso en Sevilla. Y le dijo, en fin, sin arrogancia, pero rotundamente, mire, don Severo, es que llego a la conclusión que lo mío, la profesión a la que yo me dedico, es mucho más difícil que la de usted. Y claro, don Severo se quedó así. ¿Por qué? Pues porque a usted un experimento no le sale, ¿y qué pierde? Bueno, ha perdido tiempo, trabajo, esfuerzo, dinero, ilusión, algo de material. Pero es que, si yo fracaso delante de un toro, puede ser la cornada, la muerte, la herida, o simplemente el fracaso. Entonces, hace falta ser muy, muy inteligente. Y lo que yo digo también, que de la gente más inteligente que yo he conocido en esta vida, y gracias a Dios he conocido a muchos y de gente muy variada, ¿no? Pues si a mí me dicen, de los más inteligentes, más, más, en seguida pienso en varios toreros. Pienso en Pepe Luis, en Manolo, en Marcial Lalanda, en Luis Miguel, en Paco Camino, inteligentes para lo suyo y para la vida. Luego, a lo mejor no tienen cultura. Es otra cosa que, totalmente, es otra cosa. En estas series de conversaciones unes en este libro maestros muy confirmados, históricos, Marcial Lalanda, Pepe Luis, Manolo Basque, etcétera, y jóvenes toreros de la actualidad, el Juli, el Morante. En estas conversaciones, ¿notas tú, viendo todos estos interlocutores, una cierta evolución del toreo, un cierto cambio de mentalidad entre unos y otros? ¿O se puede decir que, de alguna manera, pues, el conjunto muestra la gran unidad del sentimiento del toreo? Mira, yo básicamente pienso que el toreo es un arte y el arte, en lo fundamental, no cambia. Las normas clásicas, pues, siguen siendo válidas. Quiero decir, lo bueno del arte es que no tiene historia en un sentido. Todo es actual. Quiero decir, nadie pinta hoy mejor que Velázquez, nadie escribe hoy mejor que Cervantes o que Shakespeare. Entonces, las normas clásicas, y eso, también Domingo Ortega hablaba de eso, las normas clásicas son vigentes siempre. Ahora bien, lo que cambia es la sociedad, claro, por supuesto. Y el público, y el público tiene sus exigencias, cambia para bien y para mal, y cambia el toro, y cambia el negocio taurino, la forma de gestionarlo. Fíjate, nuestro amigo Luis Francisco Esplá, en la entrevista que aquí, la conversación que recojo, pues, como es muy listo, Luis Francisco es listísimo, pues, dijo una cosa, me dijo, que yo me quedé asombrado, porque sencillamente no se me había ocurrido. Estábamos hablando de Gallito, de Joselito el Gallo, que es, por supuesto, la referencia clásica fundamental para el toreo, bueno, para todo, porque una vida dedicada al mundo del toro, absolutamente, y me dijo, fíjate que yo lo que he hecho de menos es que hubiera vivido Gallito muchos más años, claro, como torero, pero también retirado, me dijo una broma que a él le gusta, ¿cómo hubiera sido Gallito de empresario de las ventas? Fíjate, claro, una persona con ese conocimiento, con esa inteligencia, pues, ¿qué hubiera hecho? Entonces, lo que cambian son, y no siempre para bien, las circunstancias históricas. Hombre, y ahí nos meteríamos en un tema mucho más grande, que es lo que ha supuesto la tauromaquia en España y ahora. Y claro, hay, entre otras cosas, un cambio fundamental, que es que España era antes una cultura más rural y ahora es una cultura más urbana. Entonces, mis hijos, mis nietos, pues, son niños de ciudad y yo también lo he sido y no conocen a, perdón, a los animales. Y entonces, claro, el mundo del toro antes era algo más próximo a muchos espectadores. Ahora, felizmente, en el último San Isidro que hemos visto, está clarísimo, muchísima gente, qué bien, muchísima gente joven que acude, estupendo, muchísima gente que siente curiosidad, que rechaza esas condenas absurdas animalistas, tiene curiosidad e interés por ver ese arte. Ahora bien, les falta experiencia, conocer, conocer al toro, conocer la historia de la tauromaquia, conocer, bueno, las tauromaquias, las normas, los preceptos, los ejemplos, los modelos, como en cualquier arte. Por eso, también yo recuerdo siempre y repito lo que decía Marcial, Marcial Alanda, que era listísimo, me dijo una frase que yo la repito mucho para los toros y para la vida en general. También, en un libro mío que se llama Las cosas de la vida, le dedico un capítulo, decía Marcial, hay que ser orejero. Decía, yo iba de jovencito a las tertulias de los toreros, de los maestros, de la gente que sabía, y yo estaba allí, me sentaba calladito y escuchando. Yo creo que hay que saber callarse y aprender. En tu libro y en tu introducción dices que has querido acercarte a los toreros para estar lo más cerca posible de su experiencia creadora. Y en ese sentido, tú has mencionado mucho a Pepe Luis, él dice que el toro es un gran misterio, pero él dice también, deja entender que la creación artística es un gran misterio. ¿A qué claves de esa creación artística has llegado con estas conversaciones? Por supuesto. Bueno, mira, es que a mí me interesa mucho, sabes que yo soy profesor de literatura, y claro, cuando yo he trabajado un poco sobre teoría de la novela, por ejemplo, claro, a mí me ha servido muchísimo, pues libros de críticos, naturalmente, pero también de creadores. Lees lo que escribió sobre la novela Aldous Huxley, Virginia Woolf, bueno, Proust, por supuesto, claro, Cervantes, digo así, pero Pavese, el oficio de escribir. El arte, hay que partir de una cosa. La tauromaquia es un espectáculo, de acuerdo, pero también es un arte, arte, es un arte que verlo agrada, y hay un espectador que va allí a pasarlo bien, no somos unos sádicos en absoluto, vamos a disfrutar de la belleza. Pero la diferencia, claro, es que el material para crear la belleza que utiliza el torero es el más complicado que existe, no es el mármol, no es el óleo, es un toro, insisto, peligrosísimo, cambiante. Entonces, claro, ahí hay un problema. Primero hay gente que tiene una facilidad mayor que otra, y eso es así en la vida, no somos iguales todos, que más quisiera yo que ser como Cervantes, como García Márquez, no, no, pero igual que, dices, Mozart era un genio de la música desde niño, por supuesto, Isaac Albéniz, la broma, su padre le ponía a tocar el piano desde hacia atrás, bueno, para hacer exhibiciones, un niño prodigio, pues sí, otros muchos se quedan luego, los niños prodigios, pero otros continúan. Picasso, el primer Picasso que viene a Madrid, y viene aquí al lado, al Museo del Prado, y ¿qué es lo que dibuja? Lo que dibuja, toros, toros de Goya, toros que le interesan. El primer Picasso dibujaba ya como Rafael, dice Eugenio II, no cabe dibujar mejor. Bueno, hay gente que tiene una facilidad tremenda desde chicos para ver al toro. Bueno, pues Gallito, claro, dicen que era así, Domingo Ortega, aunque empezó más tarde, Marcial Lalanda, Luis Miguel, Paco Camino, Enrique Ponce, mucho. Hay otros, y no decimos nombres, bueno, que les cuesta más. ¿Tú te acuerdas la anécdota de Pepe Luis? Claro que tú y yo somos tan partidarios de él. Yo era muy amigo de Marcial Lalanda, y Marcial, que era, bueno, como la enciclopedia del toreo, en un momento, pues él era apoderado de Pepe Luis, y está toreando Pepe Luis, que es un chiquillo, digámoslo así, y Marcial le dice, José, ese toro, por ahí, por la derecha, o algo así, y el otro le contesta, no, maestro, por la izquierda, y Marcial me reconocía luego, y el que tenía la razón era él y no yo. Caramba, pues caramba, hay gente que desde muy joven tiene una intuición especial. Hay otra cosa que se adquiere con la experiencia, claro, bueno, con la experiencia, y todos aprendemos el oficio nuestro a lo largo de los años. Y luego también hay una cosa curiosa, que es que, a veces, para aprender algo, hay que parar, parar y reflexionar y pensar, ¿y qué camino quiero coger? Si estás, muchas veces el torero se ve envuelto, pues en una especie de, si le va bien, me refiero, de vorágine, y ahora toreo, y mañana toreo, y venga, y dale, y hay que cortar orejas, y hay que ganar dinero, y eso, bueno, bien, y inevitablemente, pues un poquito, tiende a mecanizarse, a repetirse, y luego llega el invierno, y a lo mejor para y piensa, y nos pasa muchas veces que decimos, oye, qué bien le ha sentado el invierno a este torero, a lo mejor es que ha entrenado mucho en el campo, o a lo mejor no ha entrenado nada, y simplemente ha madurado, claro, es que la madurez vital, hombre, lo que pasa es que ahí hay una tragedia, claro, una verdadera tragedia, la tragedia física, todos los toreros que yo he conocido mayores, todos te dicen, cuando veo más claro el torero, el toreo es cuando ya no tengo facultades para desarrollarlo, claro, qué pena, le pasa como a un bailarín, o sea, yo digo siempre, la ventaja de un escritor es que, bueno, no sirves para nada, pero estás ahí en tu mesa camilla, y mientras puedas escribir, aunque seas viejo, pero claro, un torero muy joven le faltan las facultades, cuando a lo mejor ve más claro, pero mira, yo pongo ejemplos, y no de los más famosos, si tú te acuerdas, por ejemplo, Pedrés, Pedrés tuvo un éxito enorme, bueno, de novillero al comienzo, pues como un torero, perdón, valentón, tremendista, y nada más, cuando reaparece Pedrés, es muchísimo mejor, es otro Pedrés, torea muy templado, muy clásico, muy bien, el litri también, de alguna manera, claro, muchos antes les ha pasado, mira, lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque también, si eliges un camino, eso te ponen un sello, la gente, y ya salirse de eso, yo me acuerdo, Jesulín, Jesulín era un torero dotadísimo, que la mucha gente no lo sabe, con una capacidad técnica enorme, para mandar en muchos toros, para dominarlos, bueno, se puso a hacer lo que yo, perdón, considero tonterías, es decir, a ir por un camino equivocado, llevado también por su apoderado, pues a unas, en fin, cosas propagandísticas y absurdas, la gente le identifica ya con eso, bueno, luego se retira, y cuando vuelve, torea muy bien, pero la gente ya no le aprecia, y es una injusticia que está toreando muy bien, sí, pero ha elegido un camino, si quieren nos vamos a lo actual, que es lo que ahora, estos días, me parece que estamos comentando todos los aficionados, Roca Rey, Roca Rey, que por un lado, es un tipo de toreo, con cabeza, con facilidad, arrogante, que su modelo es Luis Miguel, mira, en la entrevista que yo saco ahí, Roca Rey estaba poco después de haber llegado a España, era muy jovencito, y enseguida me preguntó, ¿usted conocía a Luis Miguel? Pues sí, tuve la suerte, ¿cómo era? Porque para él, yo creo que es una referencia, el número uno, el mandón, y esas posiciones arrogantes en la plaza, esa cosa, pues claro, el hacerle callar al siete, eso lo hubiera hecho Luis Miguel, pues muy bien, ahora bien, luego hay que decir, ¿y cómo toreas? ¿Cómo quieres torear? Porque claro, hay a corto plazo y a medio plazo, a corto plazo, tienes más éxito con un determinado tipo de toreo, pero luego pasa el tiempo, y claro, a todo el mundo le gusta que le recuerden, no solo por el número de corridas, no solo por el número de orejas, no solo por el dinero, sino que bien toreaba ese chico, tuviera éxito o no, entonces yo creo que eso es una coyuntura que les pasa a muchos toreros, insisto, que con el paso del tiempo maduran y probablemente mejoran muchísimo, o empeoran, claro, que todo puede darse. Mejoran, maduran, pero el físico va en descenso, cosas de la vida, entonces es uno de los grandes dramas del artista. Hablando del arte del toreo, todos, casi todos los grandes maestros coinciden en que la cúspide del arte del toreo es la naturalidad, lo cual viene a ser un oxímulo, porque decir que la cúspida, el colmo de la expresión artística de un torero, y eso lo dice Morante, lo dice Pepe Luis, lo dicen todos, es la naturalidad, eso nos interroga a nosotros que no somos los artistas del toreo. ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, vamos a ver, es que el toreo, como cualquier arte, tiene una técnica, pero esa técnica no se debe ver, si la ves es malo, después hay que trascenderla y hay que, digamos, ocultarla. Ahora, si el espectador se da cuenta, a esto lo hace por tal cosa, esto es un truco que le han deseado, no, 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 la cumbre de todo es que parezca que todo fluye con sencillez, con naturalidad, sin esfuerzo. Dices, bueno, pues eso es el secreto, por seguir con un ejemplo de la música, Mozart, dice, si es que Mozart, bueno, parece que le sale sin el menor esfuerzo. Bueno, a muchos toreros, dices, lo que se decía de Enrique Ponce, la difícil facilidad, claro, esa difícil facilidad es una cumbre. Entonces, yo creo que al buen aficionado no le gusta el retorcimiento, no le gusta la exageración, aunque tenga éxito, de momento, aunque corten orejas, lo que le gusta es el arte que es como un espejo de la vida, que fluye, fíjate, Velázquez, dices, si es que ves las meninas, dices, y Velázquez parece que no existe nada, es la vida. Bueno, pues aquí es la belleza que surge delante de nosotros. Eso es, bueno, la cumbre inalcanzable a la que aspiran todos los más grandes. Y en ese sentido, hasta Morante dice algo muy sorprendente, dice, yo no busco la estética, busco la verdad, que es la naturalidad. Es decir, la estética, eso era el caso también de Pepe Luis, no la pone por delante, la pone como algo que viene para coronar. Bueno, lo que pasa es que ahí la verdad y la estética van unidas, claro, pero quiere decir, no hago cosas añadidas para que queden bonitas. No me pongo bonito. Claro, dice Pepe Luis, yo nunca me he puesto bonito, no me gusta poner bonito. Claro, lo que pasa es que esa es la verdad del arte. Fíjate, y perdón, a ver si me acuerdo, Cervantes, que es sapientísimo, tiene unos versos muy misteriosos, dice, que no está en la elegancia, el modo de decir y fundamento del principal sustento que en la pura verdad tiene su asiento. El arte tiene su asiento en la pura verdad. Pero, ¿a qué verdad se refiere? No a la verdad histórica, eso a mí me da igual, no, no. A la verdad humana, a la verdad profunda, a la verdad esencial. Es decir, evitar adornos superfluos. Eso es el clasicismo. Y en el clasicismo unes verdad y belleza. Y naturalidad. Y naturalidad. Absolutamente, lo has dicho perfectamente. Bueno, en estas conversaciones también con los toreros, hay un tema que resalta casi siempre. Todos los grandes maestros tienen un sentimiento de imperfección. Hombre, claro. Que no han llegado, todos, y hasta se ha convertido en estereotipo. Esa faena ideal. Es verdad. A veces, algunos artistas en otras ramas no tienen ese sentimiento de fragilidad. La tienen, pero no, pero los toreros es increíble. Es una obsesión. También, la faena soñada. Ese ideal, esa faena soñada, no la he plasmado. Claro. ¿Qué nos puedes decir? Es que es así. Ese es el ideal inalcanzable. Pero eso yo creo que le pasa a cualquier artista. Perdona. Que siempre está... Una cosa es lo que opine la gente. Una cosa es el éxito. Lo que digan los críticos. El dinero, el triunfo. Bueno, no, pero yo, para mí, que yo sé, yo estoy contento de lo que he hecho, si eres mínimamente autocrítico, no. Porque hay que aspirar a lo más alto. Y siempre estás soñando con la belleza, la belleza absoluta, perfecta. Y es que eso es inalcanzable. No puede ser. Y siempre todos los toreros se retiran y te cuentan eso. Y sigo soñando por las noches. Digo, bueno... Por eso son toreros. Y me sale un toro y ¿qué haría con él? Y con ese toro, ¿qué haría? Hombre, aquella vez en Valladolid dicen que estuve cerca. Cuenta Pepe Luis. De eso. Pues otro dice, mira, que yo una vez en Aranjuez... Fíjate que a veces que no es en Madrid o Sevilla. Según donde sea, pues hubo una vez que me acerqué. Pero el ideal es inalcanzable. Hombre, y yo conozco también muchísimos escritores que dicen, yo es que no leo mis libros. No, no, porque qué horror, qué sensación. Y modestamente, vamos, yo me lo aplico a mí mismo. Yo leo ahora un libro mío de hace algún tiempo y digo, uy, qué horror, qué horror, qué mal está esto, qué tonto era. Pero tú no crees que hay una dimensión un poco especial del toreo que es su fragilidad intrínseca. Es decir, la obra puede ser hasta acabada, pero es que queda únicamente en el recuerdo de los que la han visto. Incluso el torero no tiene el recuerdo de lo que ha hecho. O sea que lo efímero, por eso... Bueno, es que tiene otra cosa, es un arte en vivo. O sea, es el teatro frente al cine. Es la música en directo frente a la música grabada. Claro. Entonces eso es algo milagroso que nace y muere. Es un instante. Con lo cual tú eres, tú como espectador, eres un privilegiado. Estás asistiendo al nacimiento de algo único. Mira, a mí me ha gustado mucho el teatro. Claro, cuando venía, en fin, aquí, pues, Vittorio Gasmas, Dario Fo. Yo iba a verle todas las noches y cada noche era distinto. Claro. Bueno, hemos visto, lógicamente, a los grandes de ahora. Pues, dices, a Morante, a Poncia, al que quieras. Y, hombre, te conoces su repertorio. Claro. Y conoces a la persona. Conoces su estilo. Pero dices, uy. Pero aquella vez, una vez en Sevilla, que luego no cortó orejas porque no mató. Pero dio un natural ahí. Hizo una cosa. Es decir, que son momentos verdaderamente únicos. Bueno, la música se dice magic moments. Son momentos mágicos. Pero, de verdad, no estoy haciendo literatura. Es que hay momentos en que parece que rozas el cielo. Que rozas la perfección. Y también, perdona, ¿por qué vamos a la plaza? Pues, esperando eso. Bueno, porque tantas tardes, reconozcámoslo, para la mayoría de la gente, tantas tardes de toros, pues, son aburridas y no funcionan. Y los toros son así, y los toleros son así, y eso. Pero estás esperando que, a veces, a veces surge la chispa verdaderamente divina del arte. Y con esa esperanza acudimos. Absolutamente. Y lo que acabas de decir, me recuerdo una conversación que tuve con Ordóñez, donde Ordóñez dice, lo más trágico del toreo es que después no queda casi nada. Eso es la trágico. Y me dice Ordóñez, bueno, algunos admiradores me dicen, lo que ha hecho usted, lo recortaré toda mi vida. Y Ordóñez me provocaba decirle, y usted cuando se muera, ¿qué quedará? Pues, o sea, que ahí hay. O sea, es un arte sobre lo efímero, más que todo. Pero, perdona, y un pianista. Pero se puede grabar, y eso se puede... Sí, pero no, 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 él te está diciendo, yo he tocado mil veces el concierto El emperador de Beethoven, y hubo una vez que lo toqué, que no sé qué pasaba, y no te digo, mira, en algo que también se parece a Los toros, porque tiene su elemento de improvisación, que es el jazz. Mira, hay una historia, hay un músico, no sé si tú lo conoces, que es Keith Jarrett. Keith Jarrett. Pues Keith Jarrett es el... Bueno, tiene una formación de piano clásico, y es un pianista que se ha hecho muy famoso, pues, porque empezó hace unos años a tocar él solo recitales de jazz, pero él solo durante dos horas. Bueno, entonces, una vez fue a Colonia, y fue porque le llevó su manager en coche, y llegaron moribundos, y llegó allí y vio que el piano que había era una porquería, y dijo, pues, con este piano no toco, pero lo había organizado una chiquita muy joven, y dice, jajalo por mí, bueno, pues por usted lo haré. Estaba muerto de cansancio, se fue al hotel y no pudo dormir, se fue a cenar en un italiano y era horroroso todo, y llegó allí y estaba hecho polvo, y dice, y me sentí al piano, ¿y qué pasó? Pues no se sabe qué pasó, que me olvidé de todo, y me salió lo mejor de mi vida. Y eso se llama el recital de Colonia, que lo han grabado, bueno, y fíjate la cosa tan rara, incluso lo han transcrito en partitura, lo que era una pura improvisación, bueno, el milagro del arte, claro, hay que insistir, el arte nace sobre una técnica, no se puede olvidar esto, sobre un oficio, sobre una experiencia, pero luego lo trasciende, y a veces, pues, surge el milagro. Absolutamente. Dentro de las magníficas frases, reflexiones que arrancas a los toreros, hay una que me llamó mucho la atención, la de Joselito Arroyo, que dice, lo que echo de menos, ahora, más que todo, es el miedo. Claro. Cosa sorprendente. No, no. Esa dimensión vital, claro. ¿Cómo lo has resentido esto? Claro. Bueno, primero que tiene un elemento, digamos, químico y psíquico, y como quieras llamarlo, y la testosterona, y tantas historias, bueno, el pasar miedo, dicen que también los que conducen bólidos, bueno, que es una cosa que engancha mucho. Bien. La adrenalina, cuestión de adrenalina, sí. Sí, sí, sí. Pero, además de eso, no es solo esa cosa física, no, es que, mira, yo me acuerdo lo que dice Jorge Manrique de su padre, poner su vida entera al tablero, al tablero de ajedrez. Bueno, muchas veces, y es humano, y es normal, vemos a un torero que llega a un sitio, bueno, oye, pues está, pues bien, le han contratado, y decía, cañabate, que era tan gracioso, ha ido como el oficinista que va a la oficina, y ha cumplido, oye, pues está bien eso, pero, hay veces que echamos de menos que pongan su vida entera al tablero, claro, y hay veces, solo que eso también, supongo, que no se puede hacer todas las tardes, porque no lo aguantarías, te morirías, decía también Ordóñez, claro, y Luis Miguel, pero bueno, se atribuye a Ordóñez mucho, que el gran torero es el que sabe que algunas tardes de la temporada hay que morir, bueno, hay que, de verdad, de verdad, arriesgársela, jugársela, y hace poco, pues mira, yo vi a un torero, prefiero no decir el nombre en Madrid, en este San Isidro, pues una primera figura, digo, bueno, está ahí, tirando líneas, no se compromete, no, esa palabra de comprometimiento, no está poniendo la vida entera al tablero, a veces, no puedes todas las tardes, claro, hombre, también hay toreros que tienen más resistencia que otros, claro, hay algunos que pueden tomárselo muy en serio bastantes tardes, hay otros que son más frágiles, más débiles, y si torean más de 20 tardes, pues no les va, hombre, la ilusión, por supuesto, es que se torea con la cabeza, con el corazón, se torea, o se escribe, o se compone música, se hace cualquier arte con el cuerpo, y el alma, y el espíritu, y el estómago, y el sexo, y la vida, y lo que has vivido, y lo que sueñas, y todo. esa frase de Antonio es bienvenida, torear, es sacar el alma a pasear, eso ya, el alma, el alma estera, eso podría ser, pues tengo una última pregunta, y es sobre el hecho de que has puesto un escritor, porque tu libro se llama La inteligencia del toreo de Marcial Aranda a Vargas Llosa. Sí. ¿Por qué lo has, has tenido la necesidad de conversar con él al final? Bueno, se me ocurrió también incluir, pues a dos grandes amigos, uno, el fotógrafo Canito, que era un personaje inolvidable, que había querido ser tolero, y no, fue el que hizo las fotos en la jornada de Manolete, y se me ocurrió también acabar, hombre, con Mario Vargas Llosa. Mira, yo creo recordar, si no me equivoco, que cuando me llamaron para ser crítico del ABC, lo primero que publiqué largo fue una entrevista con él, porque yo lo he conocido, perdón, por el mundo de la literatura, claro, yo tengo bastante amistad con él de sus novelas, de la época en que publicaba, pues, La ciudad de los perros, etcétera, y tenemos cierta confianza, ¿no? Y luego le he tenido la fortuna de acompañarle a los toros, pues, algunas veces, en Valencia, en Madrid, en Bilbao, y de charlar, y claro, en los toros, hay otra cosa que en los toros es maravilloso, yo lo comparo mucho con la música, pero claro, en un concierto has de estar callado, en cambio, en los toros, hombre, conviene estar callado, pero si vas con un amigo bajito, sin que nadie se entere, puedes comentar algo, y claro, entonces, con Mario comentando cosas que estábamos viendo, pues he visto que es una persona que tiene una sensibilidad y una inteligencia también para entender el toreo, y bueno, no sé si contarlo, perdón, parece una inmodestia, pero pido disculpas, mira, hace poco, hace poco, en un acto aquí al lado, en la Real Academia, pues estábamos en el acto antes de empezar, y allí, pues charlando con unos, y yo estaba con Mario hablando, y llega un académico, uno que no sabía bien nuestra relación, y dice, mira, Mario, ¿conoces al profesor Amorós, que es profesor de literatura, no sé cuánto? Y Mario, me dice, no, 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 interesantes, que una persona de la capacidad, no solo de la fama, no solo del prestigio, de la inteligencia, de la capacidad para meditar sobre el arte, porque fíjate que, por ejemplo, Mario tiene libros magníficos sobre Flaubert, la orgía perpetua, claro, que sabe reflexionar sobre el arte, y reflexiona sobre el mundo de la tauromaquia, y dice, bueno, lo que estamos diciendo cada uno a su manera, es que la tauromaquia me puede producir y me produce cuando se logra, claro, no todo el mundo es Flaubert, no todo el mundo es Pepe Luis o Morante, no, no, pero cuando se logra la tauromaquia, dice Mario Vargas Llosa, me puede producir un placer estético comparable a lo que me producen Shakespeare, o Beethoven, o Cervantes, o Proust, los más grandes, entonces, claro, esto nos hemos de quitar también un poco el complejo, mire usted, que somos, bueno, unos españoles viejos, castizos, aburridos, que vamos con un puro allí y que ya el mundo actual no pintamos nada, pues no, mire usted, no, la tauromaquia es un arte tan respetable como cualquier otra, y somos aficionados o no, depende de la posibilidad que hayamos tenido, perdona, depende de las circunstancias, de la familia, de donde hayamos vivido, hay mucha gente que a mí me dice, pues yo es que no soy experto en música clásica, bueno, lo entiendo, pero lo siento por usted, se pierde una cosa muy importante, pues lo mismo de los toros, hay gente que no ha tenido cercanía, no ha podido, y hay gente también que su sensibilidad pues no le da para eso, como hay gente que le aburre Beethoven o Mozart, bueno, pues yo lo respeto, pero no lo comparto, absolutamente, hay que defender que esto es un arte tan importante como cualquier otro arte, hombre, y que lo diga una persona, en fin, como Mario Vargas Llosa, pues yo creo que es un buen respaldo, y lo han dicho muchos otros, no es que sea la razón definitiva, pero que hay que quitarse todos los complejos de encima, y además hay que decir eso, lo que dice Mario Vargas Llosa, entre las experiencias estéticas más grandes, más hermosas, más profundas, más importantes, que yo haya tenido en la vida, y perdón, he tenido unas cuantas, entre ellas, están también algunas experiencias taurinas. Bueno, eso podría ser la conclusión de esta tertulia, y yo creo que esta conversación con Andrés es harto suficiente para animar a los posibles lectores que se acerquen a este magnífico libro. Déjame que comente la foto de la cubierta, que es que a mí me gusta mucho decirlo, que es que esta es una foto yo tengo mucha debilidad, porque están dos personajes sosteniendo el capote a la limón, y uno es un señor calvo, bien vestido, que es don José Ortega, y el otro vestido con traje campero, don Domingo Ortega. Don José Ortega y don Domingo Ortega. Es un símbolo clarísimo la unión de los toros y la cultura. Y la inteligencia del toreo. La inteligencia del toreo de Andrés Amorós, de Marcial Lalanda, a Vargas Llosa, editorial, El Paseío. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, François. Gracias. Gracias.